buenas tardes otra vez a todos miren voy a poner un cristal aquí es como 86 por 36 nomás lo vamos a sujetar con ese metal y lo mismo era ahí arriba pero nos metimos en un problema porque no cabe ahí por esa escalera no lo pudimos meter por ese lado y entonces que hicimos tuvimos que brincarlo por aquí por aquí lo brincamos desde allá abajo por aquí lo brincamos para que para la otra se pongan listos y consideren sus medidas porque si no les va a pasar lo que a mí ahí en ese cuadro va un vidrio y en ese cuadro va otro vidrio y son estos dos vidrios más pequeños entonces estamos haciendo aquí como una un tipo de exhibidor y solamente eso voy a poner los metales y los vidrios y aquí va a quedar así solamente metal arriba metal abajo y los vidrios vienen con terminado flat polish al rato agarramos otro vídeo